Muy buenas amigos, que tal, como estáis? Continuamos aquí en Stranded Alien Down Como habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo Va a ser el último episodio y os cuento un poco Por qué antes de continuar, bueno, primero Se ha muerto Conor, ahora hablamos de eso, no sé que ha pasado Pero justo cuando he entrado se ha muerto Conor, ahora hablamos de ello ¿Por qué el último episodio? Bueno, porque yo creo Que ha habido bastantes actualizaciones Ahora está la 1.0, yo creo que hay cosas Que sí que se han metido a mi partida, pero otras Que diría que no, por ejemplo, todo el tema De los mercados Diría que no, y luego el tema de los animales ¿Vale? El tameo de perros y gatos y demás Tampoco, o sea, aquí no hay perros y demás Y yo, bueno, gatos no sé, los gatos Los gatos me lo he inventado, pero sí que se pueden tamear perros Y creo que te ayudan y demás, y me da un poco de rabia No tenerlo en mi partida, entonces he pensado que quizás Podemos parar esta partida, sé que hemos avanzado muchísimo Pero podemos pararla e iniciar una Mejor, ¿por qué? Porque, bueno Yo creo que ahora ya más o menos no haría La base igual, algunas cosas sí que las haría Así, ¿vale? Eso lo tengo claro, pero quizás haría Edificios más grandes, no sé Creo que hay cosas que cambiaría Los almacenes de un principio lo pondría a otro lado La defensa me gusta bastante, o sea, probablemente La defensa hagamos algo parecido, porque me parece impenetrable en un momento dado Pero creo que Puede ser interesante iniciar una serie nueva No sé si me daré una o dos semanas y luego iniciaré Porque el juego me gusta bastante y quiero Y la empezaré, ¿vale? Quiero echar un ojo a ver Que hay nuevo y tal, para tampoco ir un poco sobre cero Aunque normalmente voy sobre cero y siempre si no me dais Consejos, pues yo lo que hago es Cagarla todo el rato. Así que nada, vamos a jugar Esta partida, vamos a ver qué implica esto a la muerte Conor también, también por cierto, creo que hay como O sea, hay como logros de que tener hasta 8 habitantes Yo como máximo consigo tener 6 E incluso me parece que está como capado en esta partida Porque era lo anterior También hay otros mapas y uno del desierto que es un poco más complejo Me parece, ¿no? En cuanto a Al tema de granjas y demás Podemos jugar el del desierto si queréis Creo que tiene incluso más sentido, ¿no? No sé si hay alguno más Pero creo que podríamos tirar por el del desierto Así que, bueno, lo dicho Creo que vamos a iniciar una serie nueva Creo que tiene sentido Ahora mismo aquí ya Creo que es muy difícil que muramos por ataques Sinceramente, porque podría hacer un par de armas más de esas Y sería imposible entrar nunca Si acaso volando, ¿vale? Puede ser que volando Pero creo que tampoco moriría nunca, ¿vale? Creo que al final entre eso y yo disparando No moriría Así que, en principio vamos a hacer eso, ¿vale? Sé que estábamos tratando como deseando tener los cristales Pero ahora que tengo los cristales Me doy cuenta que no hay mucho más Más allá de tener 4 armas Construir... O sea, hacerme con unas armaduras E ir a cargarme un nido Y la verdad, eso me va a llevar 2, 3 episodios más Simplemente por lo lento que construir esta gente Así que yo creo que lo mejor es Vamos a terminar la serie Terminamos el episodio Vemos un poquito lo que hay Os comento un poco lo que me ha gustado Y lo que menos del juego A ver vosotros qué pensáis Y también dejadme en comentarios Qué es lo que más os gusta Y sobre todo qué es lo que menos os gusta Qué es lo que a mí más me llama la atención Normalmente ver de la gente Qué es lo que menos os gusta O qué mecánicas meteríais Qué mecánicas no he visto a lo mejor, ¿no? Que sí que esté En estas nuevas versiones Que yo no he visto Así que, venga Vamos a despausar Vamos a ver qué significa esto Porque la verdad No sé qué... O sea, este tío se ha muerto Se ha muerto, ¿vale? Pero es que... ¿Dónde van a llevarle? No le van a meter en la nevena, ¿no? ¿Por qué lo traen aquí? ¿Quién va a traer aquí a Connor? O sea, qué cojones está pasando aquí Despiezar, despojar Para des... No me jodas No vamos a des... Ah, enterrar Enterrar, sí, ¿no? Vamos a enterrarle, ¿no? O sea, no vamos a... No me jodas, ponía a despiezar Vamos a... Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí en todo el medio, tío Aquí en todo el medio de la... De la esta que pasa, ¿no? Si vamos a terminar Vamos a ponerlo aquí No me jodas, tío Es que no sé qué estaban... No sé ¿O es esto? Ah, no Es que estaba llevando el estiércol Y se me murió, vale No sé qué... No sé qué supone realmente O sea, supongo que ahora sí que puede... Implante infectado muerte Una infección lecal originada por el ojo biónico O sea, es algo que tendría que haber pasado, ¿no? Nunca he sabido cómo solucionar el ojo biónico O sea, sé que siempre lo he tenido aquí Pero nunca he conseguido solucionar el problema Así que me lo dejaron por comentarios Pero no he sabido cómo hacerlo Así que bueno, al final se ha muerto por eso ¿Qué vamos a hacer? Es una pena porque Connor era el más fuerte de todos Y no nos conviene nada que se muera Connor, la verdad Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, supongo Podríamos intentar traer algún superviviente nuevo Bueno, me vendría muy bien un superviviente nuevo ahora mismo Porque para hacer las pocas cosas que nos vayan quedando ahora mismo En la partida Tenemos aquí a Nova haciendo... ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo Nova? Vale, estamos haciendo ropa Que no nos viene mal Porque estamos un poco... Oye, ¿por qué nadie está enterrando a este? Eh, tú, Queen Queen, vente aquí Enterra a este hombre Enterrar a Connor Drys Despojar a Connor Drys Vale, despojar a Connor Drys Vamos a quitarle la ropa Eso es seguro Y ahora Enterrar a Connor Drys O sea, vamos a ver Lo suyo sería todo esto guardarlo, ¿no? Ahí está Pues aquí estás, amigo Aquí estás Y ahora eso supongo que en un momento dado Se me lo llevarán todo a transportar camiseta Eh, transportar Va a ir de uno quizá, ¿no? Vale, podría intentar ir a una misión A ver si en esa misión encontrar a supervivientes Pero es que también es cierto que... Oye, esto fuera, ¿no? Vale También es cierto que normalmente los supervivientes Más que encontrar los yo me han venido ¿Sabes? Entonces no tengo muy claro Si es mejor que yo vaya a buscar más También digo que para lo que queda de serie Para lo que ya les comento Me cago dentro, ¿no? Como se dice Anda, mira, esto No, lo terminamos quitando de ahí Oye, esto... Ahí está, vale Eh... Dos células de energía Tenemos dos Lo cual está bien Porque así tenemos una Sí o sí para... Esto, ¿no? Quedan ocho días, ¿vale? Tú podrías hacer más células de energía Pero creo que no vamos a poder Por... Eh... Hasta diez Espera, esto hay que hacer así Y así Vale, células de energía Esperando materias Vale, treinta Y dos A punto de pudrirse Ahora lo mismo, vale Tú ven aquí Vamos a hacer células de energía En cola Y así hacemos a lo mejor Algún arma, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que sí podemos hacer Es equipar A alguien A ti no Porque tú tienes un disparo Bastante malo ¿Quién era quien tuviera Combate medio decente? Eh... Por favor Aquí Combate tres Pues tú, ¿no? Pues tú entonces mejor Vente aquí Cógete esto Y de aquí Cógete... Bueno, eso Eso ya lo cogeremos Cuando se acabe, ¿no? Y tú, nada No tenemos nada para ti En serio A ver, también podríamos hacer En vez de eso Podríamos hacer Una... Una pistola a ser, ¿sabes? En realidad Hace primero la célula de energía Y luego hacemos una pistola a ser Yo creo que me da De hecho Vamos a hacer incluso Una expedición, ¿eh? Yo creo Para terminar un poco la serie Aquí Tenemos un explorar Eh... Cada explorador consecutivo Vamos a enviar a... A Yaila, yo creo Venga, enviar expedición ¿No? Bueno, por enviar Aquí no A ver qué encontramos Porque yo creo que Al final las expediciones He hecho pocas expediciones También es cierto Que claro, al no tener combustible O no tanto, ¿vale? Ahora ya podríamos fabricarlo Pero ha habido una gran época Que no Este juego si le das Horas y horas y horas Yo no sé si la gente Muere de vieja Quizá no, ¿eh? Quizá lo de Connor Ha sido por el implante Que no me he dado yo cuenta Ok Eh... Siempre cojo a Connor En realidad Las dos partidas que he iniciado Una yo y otra Eh... Aquí Siempre cojo a Connor Porque es bastante fuerte Pero quizás Eh... Ya viene con ese handicap De que va a morirse Por el implante En un momento A lo mejor los demás también, ¿eh? Y yo me creo que no Pero lo más normal es que sí Seguro que también se morirían Eh... Investigaciones ¿Cómo vamos de investigación? Por cierto Ah, entrenamiento del sueño Esto lo habíamos desbloqueado nuevo Que está bastante guay En realidad Más los fusiles y otra historia ¿Tú estás haciendo aquí Esta historia? No vale Esto Es que es muy lento Es que Eso es Mira, ya que estamos aquí Voy a decir eso Me parece Que es bastante injusto tener Imagínate, ¿no? Yo necesito tener Ropa de invierno y ropa de frío Necesito tener ropa de invierno Perdón O sea, necesito Imaginaos si somos 6 Eh... Supervivientes Que es lo que hemos sido Toda la partida O... Empezamos con 4, ¿no? Pero igualmente 6, 8 Vale, parece que 8 es el tope ahora mismo Explicación completada ¿En serio? Algunas plantas desconocidas Parecen útiles Ve allí Perdón El borreal Eh... Última de conocimiento Es decir, aceite con antibióticos Precha de cereal Plantación de herborreal Eh... Explicación completada Plantas peculiares De acuerdo O sea, ¿qué cojones Es lo que hemos desbloqueado? Herborreal Que viene siendo trigo Mazorreal Herborreal Pues muy bien A ver, hazlo así Y ahí, por ejemplo Lo que va a dar, ¿no? A ver qué hacemos después Vale, lo dicho Entonces, me parece muy injusto Que yo tenga 6 personas Cada persona necesite 1, 2, 3, 4 y 5 Eh... Ropas, digamos En 6 por 5 30, ¿vale? Y son 30 por 30 O sea, 30 más 30 60 al año ¿Vale? Para más o menos tenerlo Bien, es verdad que algunas te la dan Y todo lo que quieras Para 60 sumale Si tú quieres tenerlos Armados Otros 30 más o menos al año ¿Vale? O sea, 90 al año Yo no puedo tener a alguien Todo el año haciendo eso Claro, Nova es la que me hace eso Más o menos bien Pero está todo el año Yo creo que debería ser Un pelín más rápido ¿Vale? Ya no por el tema De la facilidad o no ¿Vale? O sea, no busco que sea sencillo Pero sí busco que sea justo Porque si también necesito Que Nova, por ejemplo Está haciendo esto ahora mismo Me es imposible Yo no puedo tener una persona Que tenga que hacer todo eso Y además también Que me haga Eh... Todas las historias estas Eh... Que bueno, que porque aquí Bueno, mesa de investigación avanzada Vale, ni siquiera A ver, es verdad que tenemos No sé si era Tenemos aquí una mesa de sold... Ah, no, la mesa de soldar es esta Es que ni siquiera Claro, estaba pensando que a lo mejor Teníamos alguna eléctrica Pero no Esta sí que es eléctrica Pero tampoco me da mucho más O sea, sería como esta Supongo que me dará algo más rápido O lo que sea Pero tampoco es O sea, ¿sabéis algo que prefiero? ¿No? Me parece un poco injusto todo eso A lo mejor es que yo lo he estado haciendo mal ¿Vale? Y quizá lo he planteado mal Y había alguna manera mejor de hacerlo Es muy probable ¿Vale? Y yo aquí me esté confundiendo Pero es lo que creo ¿Vale? Tal cual lo veo Es así Me parece que debería ser Un pelín más sencillo de O más rápido De hacer el tema de la ropa ¿Vale? Para poder también dedicarme a otras historias Es como el de lo poco Porque claro Es que además Aparte de eso Haz armas Dos por persona O seis Son doce al año más o menos Suponiendo que dure un año No sé Me parece como demasiado ¿Vale? Tú estás llevando eso Vale, tenemos ya una más Perfecto Pues ahora lo que vamos a hacer es Vas a hacer una pistola láser Yo creo No va En cuanto a almacenes Vas a venir aquí Fabricar pistola láser Pum Hala Date Vale, listo Tú estás aquí investigando Esto, perfecto Esto está muy bien Si consiguiéramos investigar esto Pero bueno Mira, estás aquí plantando El borreal ese de los cojones Que tiene huevos Lo está plantando antes de que venga La que se ha ido a investigarlo Pero bueno Recordar a los muertos La muerte ha sido una sombra constante Bueno, eso es otra La han puesto en español hace un huevo Y yo me acabo de enterar Pero no La muerte ha sido una sombra constante Desde que nos estrellamos en este planeta A veces era casi invisible Pero está demasiado real Queremos honrar a nuestros compañeros caídos Y recordar a nuestros seres queridos Cuyas tumbas están dispersas por el universo ¿Podemos reunirnos hoy en el cementerio a las Eh... Tres Pues por supuesto Claro Te queremos, Connor Te queremos A punto de pudrirse Es que me ha olvidado Erbo real Y ahora en Laila En cuanto a eso Me la llevo otra vez Eso prácticamente me lleve a Rita La canta ahora A ver, expediciones Claro, es que explorar Explorar los estéticos sin combustible Vale Pero vamos a hacer así Tú Ven aquí Reabastécelo ¿Esto qué es? Esto es el erbo real Ah, cereal Es que esto como que produce cereal Y ya está, eh O sea, no te creas que... No te creas tampoco A 20 Eh... Tenemos suficiente, ¿no? O sea, vale, sí Día de los muertos Vamos aquí a ver la celebración, ¿no? Ya está Es que se nerviosa Jaila A ver, Jaila Haz tus historias, ¿sabes? O sea, no Vete a... Claro, es que Siempre, claro Al volver Están aquí en celebración Pero tampoco están... Tampoco se les ve especialmente felices Normal, claro Extremadamente infeliz Cansacio Comer de pie Está oscuro Falta de relación Esa es otra, por ejemplo No he alumbrado esto Pero es que, joder Luego viendo lo que alumbra Alumbra muy poco, ¿sabes? Vale, el tema de tamear O yo lo he hecho mal O no le encuentro el sentido mucho Vale, o sea, vale Por ejemplo Me dan estiércol Para... ¿Qué puedo hacer? Para... Puedo utilizarlo para abonar O para... Eh... O para fabricar combustible Bien, eso está bien Pero luego Eh... Vale, tú Expediciones Explorar Tú, vete Vale, vale Vale Se acabó Eh... Oye, ¿te vas o no? Sí, ¿no? Eh... No, no se ha ido ¿Por qué no? A ver, expediciones Ah, sí, sí Lo que pasa es que está Está durmiendo Vale, vale Eh... Bueno, hace algo así Vamos a la sira Vale, no pasa nada Ahora sí, ya Eh... Lo... ¿Qué estaba diciendo, tío? Se me ha olvidado totalmente Lo que estaba diciendo Se me acaba... Se me acaba de tirar Eh... La pincita entera Pero da igual Ya se me ocurre después Y si no, pues... Más o menos A dormir sin mi pareja Tío, de nuevo Joder, por una cama, ¿no? O sea, no puedes meter esa... 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 Es este... Y que no hay una cama Es que no la hay O yo no la veo ¿Sabes? Tejado Chatarra Eh, no Cemento Esto sí que es nuevo también, ¿eh? Luz y calor El tema de... De las luces también Alumbra A ver si es que esto ¿Alumbra suficiente? Pues no O sea, veo lo que gasta Y pienso Joder, no ha alumbrado suficiente La verdad O sea, eso lo pondría más aquí Para... Para alumbrar Pues si me atacan Que otra historia, la verdad O sea, no le veo mucho el sentido A eso El tema de los ataques me gusta, ¿vale? El tema de ir recibiendo un ataque Me parece que es la dificultad del juego Si no tuvieras eso Una de dos O pones que el juego Sea mucho más difícil de sobrevivir Y te mueras más rápido O... No sé No sé Me gusta que no haya enfrentamiento Contra otros humanos de momento Quizás lo haya en un futuro Pero no me gustaría Me gusta más el enfrentamiento A un este hostil Que el hecho de De tenerme que enfrentar A otros humanos Eso me gustaría El tema de los animales Lo que decía Sí, sí, era justo eso Vale, esto para hacer estircol O puedo luego cargármelo, ¿vale? Me lo cargo y tengo carne, ¿vale? Está bien, ¿no? Puedes tener varios de estos Y luego llega un momento En el que los matas y tal Joder, estaría bien Que me pudiera defender Quizás el tema de los perros Sí que sea así, ¿no? Como en Goin Medieval Que en un momento dado Tú tameabas a la oveja Y esa oveja iba contigo A todos lados Y te echaba una mano Eso, por ejemplo, estaría bien Pero... Si aquí yo no puedo tamear A un animal Para que... O sea, a lo mejor Disculpe que los tengo ahí metidos ¿Vale? Pero, coño, yo me gustaría decir No, no, vente A ver Tengo unas plantas desconocidas Otra vez Eh... Descubriento Calabazón Ah, mira Es que tenía que haber Tenía que haber investigado más Tenía que haber investigado más Porque ahora tenemos aquí Aquí el calabazón este He conservado Y he conservado calabazón Vale Vale, parece bien Eh... Queríamos hacer esto, ¿no? Ya que estamos Lo plantamos, ¿no? Aunque ya no sirve de mucho Pero bueno Quiero poner desde aquí Joder Eh... No, eliminar sembrado Es que no se ve nada, tío Ahí Algo más o menos, ¿no? Para, para Señal de socorro En lugar de una colisión Reciente empezó a meter Una señal de socorro Automatizada de algo alcance Puede proceder De una cápsula de emergencia O de la caja negra De la nave Aceptar Vale, ¿y eso cómo lo puedo ver? Desde la investigación, ¿no? Desde la investigación O sea, desde aquí, supongo ¿No? Será un... Averiado o nevera Vale, necesito que tú Vengas aquí a reparar nevera Ya lo estoy haciendo Vale, listo Ya está Vale, ya está A punto de pudrir Se me va a pudrir mucho Mucho Aunque sea en las neveras, ¿sabes? Se me va a pudrir un montón Este ya ha crecido Esto es la hostia, en realidad Lo que crece esto, macho Talar Derminaria Claro, eso ha cambiado Es que eso no se llama así Claro, es que a lo mejor Al estar en inglés, ¿sabes? Yo lo estaba viendo de otra manera Y claro, eso parece que no Pero se nota Aquí tenemos que tener alguna A lo mejor Es que, ¿dónde está el tema De los cristales? Aquí 150 cristales tenemos Es que hay bastantes Tú, la pistola láser, ¿no? O sea, eso no lo hemos llegado a hacer Que yo sepa No, no lo hemos llegado a hacer Pues tú, bueno, es que claro Tiene que ser que se termine Vale, y ahora en cuanto pueda Voy a volver a cargar esto Tú te vas a venir A fabricar Tú vas a fabricar En cuanto puedas Combustible Fabricar combustible líquido De hecho, mira Ponte a fabricarlo Está de noche Pero es que me da lo mismo Necesito un poquito más de combustible líquido Ahora lo relleno Y me hago otra Hago otra serie Además, creo que todo va a ser En plan ahora E investigar plantas Quizás tenga que haber Investigado más Antes de tu principio, ¿vale? A lo mejor eso Claro, pero es que al principio Tienes tantas cosas que hacer ¿Qué piensas que hago? ¿Me voy a investigar? Hostia, no sé si es buena idea Y me voy a investigar, ¿sabes? Como que no lo veía yo Muy claro Vale, 70 Y este si lo hace Aquí tendríamos que ver también Algo de luz ¿Sabes? No tenemos puesto nada de luz Podemos poner aquí Pero después queda foco Foco inclinado Calefactor Termostato Lámpara de techo Esta lámpara de techo, ¿no? Por ejemplo, aquí Una Y dos Ahí está Vamos ahí Vale, por lo menos que eso tenga luz Que si no me da como un poco de pena Y esto pues diría casi casi lo mismo, ¿no? Aunque pasa que es que Aquí sí que no tengo luz Vamos a dejarlo así Esto total es un almacén Tampoco es que Vale Y tú Está bien que estés plantando eso Pero es que me da a mí Que te vas a ir a Hacer otra investigación ¿Sabes? Tiene toda la pinta De que vas a hacer eso ¿Tú qué estás haciendo? Ah, vale Estás construyendo eso Es que se nos ha ido nuestro Nuestro Este Vale, y ahora esto Ya va a tener los 30, ¿no? ¿No? Vaya Claro, por fin tenemos ya La necesidad de sobra Fijaros que es invierno Y no se nos ha apagado En toda la noche, ¿sabes? O sea, ya podríamos empezar A hacer más cosas Esto que es Apagados Pam, pam, pam Mira, tenemos aquí luz Por todos lados Lo que está bien Pam, pam Podemos poner a lo mejor Algo de luz aquí Quizás este foco inquirado Podemos ponerlo aquí Para por la noche, quizás Para calumbre Mira, animales agresivos 3 y 16 Mira, bueno, vamos Así, mira, terminamos La serie con un ataque La verdad es que estaba pensando Lo digo, joder A ver si hay suerte Y me atacan, ¿no? Que me ha metido Aunque sea un poco ¿Vale? A hacer una investigación Señal de socorro O sea, señal de socorro Eh, venga, Yaila Tira para allá Enfermedad respirado común ¿Quién? El tipo este, ¿no? Queen King Wind Tiene todo, ¿no? Sí Todos estáis vestidos, ¿no? En principio sí Por poco, la verdad Hemos ido a Yaila Que además no tiene nada Al largo alcance O sea, que es lo mejor Que podríamos enviar Tú Nova No, vente aquí A fabricar Nova Estás ahí, lo sé Lo sé Es que no te he puesto Tengo que ponerte Para que fabricaras esto mejor Pero no te he puesto Fabricar pistola láser Vale, no hay agresivos Esto va a ser ahora Y ahora cuando eso Lo tengo aquí A ver, realmente Con esto Vale, ataque de animales Listo Vamos a pasar un momento Tú, reclutamos Vamos a subirte aquí Además, lo que veo es Tú, reclutamos Y aquí Tú, reclutamos Y aquí Tú no estás Así que Tú, reclutamos Y aquí De momento ¿Y quién faltaría? Los cuatro ya están ¿No? Pues verá Vamos Me atacan por detrás Eh, lo que pasa es que son No, son Vale, son Melees Vale, bien Vienen las manos Tijeras estos A ver, lo bueno Que te atacan por un sitio Tú puedes decidir Defenderte Full Defenderte por un lado Mira, esto ya está aquí Construido también Esto tendría que ser Ah, tengo que poner Tengo que poner Claro Tengo que poner Un Eh Tiene ascensor de día No sé Claro, entonces yo Si lo pongo aquí De algún modo Se asegura que esto Lo apaga durante el día ¿Sabes? Vale, entonces Esto tenemos aquí Tú, por ejemplo Que eres Rita Ivory Tú podrías subirte aquí ¿Sabes? Para ayudar con la defensa Y tú sí que te vas a quedar Aquí de momento Para cerrar la puerta ¿Sabes? Vamos a darle un poquito De velocidad Ya que yo creo Que no van a atacar La puerta Como está abierta Van a venir para acá Creo No sé si van a ver A los animales No, ¿no? No Vienen aquí No, es que Es que yo creo Que ni llegan aquí O sea, lo tengo aquí Voy a dejarlo abierto De momento Esos están No, no Digo, a lo mejor están No Nada, nada ¿Ves? Es que ni llegan Se ha ido en plan Me están disparando Pero nada Es que Ahora mismo ¿Ves? Ahora mismo ya No hay un Reto, digamos De defensa ¿Sabes? O sea, no existe Se acabó Ahora, dejarle Eso, se acabó No hay un reto defensivo O sea, no sé si Lo único que me pone un poquito En aprietos es Si me atacan desde el aire ¿Sabes? Luego tampoco sé Si hay un fin del juego ¿Sabes? O sea, yo sé que puedo Alargar esto Todo lo que yo quiera Y seguir construyendo cosas Y ser cada vez más fuerte Y todo lo que tú quieras ¿No? Tener mucha granja Mucha comida Mucho de todo Pero hay un juego O sea, hay una manera De que yo Investigo algo Que hace que me vaya De aquí De esta isla O sea, de este De este sitio No lo sé Pero a mí me Me interesaría saberlo En realidad, ¿no? Sobre todo Si hay un final Luego, vale, vale El tema de luz Vale Eh... Rampar aceite Vale, no tenemos eso Ventilador Calefactor Estufa Termoseto Sensor de noche Vale Y esto Que se activa Durante la noche Vale, pero yo lo que quiero es O sea, ponerlo así ¿No? Pues si tú pones el sensor aquí A ver qué pasa, ¿no? Entonces a lo mejor Esto puede hacer Que durante la noche se active E incluso esto igual, ¿no? Aquí un sensor Y que durante la noche Sea cuando se active Porque si no es un poco estúpido Que esto durante el día Explicación completada Vale Busca superviviente Vale, aquí hay algunos restos Pequeños abrazados Y un trozo de tamaño considerable Que es sin duda El módulo de la sala de control De una nave En lugar de la cohesión Sigue ardiendo Disperidioso acercarse Así que anotaré esta ubicación Para volver en el futuro Busca supervivientes Conlleva algunos riesgos Que mata Luchando contra el inmenso calor Que rodeaba Los restos me abrí En esta sala de control Que estaba partida en dos No describiré estado de la tripulación Pero basta con decir Que no había supervivientes Volver al campamento No soporto más el humo y el calor Vaya putz No sé, tío No sé si es que está capado De algún modo Pero soy incapaz De encontrar supervivientes Y eso me da por Me molesta bastante Si os interesa Me gustaría encontrar Supervivientes De algún modo Pero bueno Oye, ¿esta pistola cómo va? No, es que Ahora quiero que la pistola Sea lo principal, ¿sabes? Pistola láser Y tenemos suficiente En principio Sí Tenemos suficiente Y aunque ahora quiero Darle prioridad a esto, claro No sé si tú puedes construirlo Vamos a ver ahí Me lo construyo Estaría ahí, bueno Quizá tengo que De algún modo Yo Emeline Lenz Vale, lo está haciendo ya, ¿no? ¿Pero dónde estás? Ah, vale, que estaba traiendo cosas Vale, mira Vale Entonces ahora esto O sea, yo Si yo digo Por ejemplo Circuito activo Y digo El 1 Y tú digo Circuito de control El 1 ¿No? Y ahora esto está apagado ¿O no? Yo creo que está entendido La verdad Nada más está consumiendo Circuito en activo Cambiando a 0 Cambiando a 1 Circuito de control Cuando se enciende El dispositivo 1 Vale, cambiando a 1 Circuito activo Circuito inactivo A otro circuito de control No entiendo eso No entiendo cómo hacer esto En realidad Ah, vale Cuando se está activo Enciende todos los dispositivos En su circuito activo Cuando está inactivo Enciende todos los dispositivos En su circuito inactivo Vale Cuando está activo Enciende todos los dispositivos En su circuito activo Vale, o sea Cuando está activo Cambiar a circuito activo 1 Vale, entonces aquí Cambiando Vale, y esto pasa que Tengo que venir aquí a Mantener el foco inclinado Mantener el sensor de la noche Mantener Vamos a hacer esto Para que a lo mejor Se toque Ahora es que esto parece Que está encendido Y ahora mantener el foco inclinado Vale, y ahora Estaría Circuito activo Circuito inactivo Esto es que decía Cuando este sensor Este activo Enciende todos los dispositivos En su circuito activo O sea Circuito activo 1 Por ejemplo Y este Circuito de control 1 Vale Entonces Pero este no puedo poner En los dos No entiendo eso No entiendo eso Mantener el sensor de la noche Ahora Ya está, ¿no? Vale, ahora habrá que ver Habrá que ver Si Cuando Sea de día O que tengo que poner dos sensores Eso no tendría sentido, ¿no? Porque poner dos sensores Sería un poco de De género huevo La verdad Y entiendo que esto no funciona O sea, por ejemplo Aquí Circuito inactivo En el circuito activo 1 Circuito de control Circuito activo 1 No, y si hago así Este también lo haría A ver Mantener luz de búsqueda Para acá No se ha hecho de noche Y aquí no se enciende la mierda Oh, se ha encendido Se ha encendido, ¿eh? Vale, 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 vale Lo tenemos Lo tenemos Vale, mira Esto para la siguiente serie Ya lo sé Mira, fijaos El juego Hay que reconocer Que es bonito de cojones Las cosas que usan Fijaos Es crisis nerviosa Laila Podrido 90 Lluvia Pero no bajo la lluvia Puede ser desagradable Pero dormir estando empapado Es sencillamente horrible Los ingredientes Estarán en termería Y sufrirán Una reducción de felicidad Por otro lado La lluvia es generada Para las plantas Y contribuye a su crecimiento ¿Vale? Y esto se va a pudrir Pues muy bien Esto no se puede quitar No, veo que no Veo que no Vale, yo quiero No sé si estará Pero quiero Para la siguiente serie Quiero Y necesito Necesitaría Claro, necesitaría El circuito activo Entonces necesitaría quizás O sea, si todo esto Es circuito activo ¿No? Si esto es Puerta de madera No, si esto Si esto es Uno Y esto es Uno Y esto es Uno ¿No? O sea, yo podría hacer Que todo Se apagara No Uno Que todo se apagara Aquí ¿No? Con Ese sensor ¿No? Entiendo Entonces, a ver Vamos a ver Vamos a intentar ¿No? Ya que estamos Vamos a jugar con esto Tú Ven aquí Mantener la para el techo Por dos Vamos a ver Uno Y dos Vale, ahora es de noche Claro, ya sí que se ha apagado Y ahora esto Vamos a esperar por lo menos Hasta que sea Desactivar mi persona 13 No Ahí Mantener la para el techo Por dos Vale Y tú también aquí Esta de aquí ¿No? Ahí Mantener la para el techo Vale, con eso Claro, ya sí que podríamos poner aquí Claro, es que quieras que no Ahora sí que estoy Joder, esto Tío, era muy tonto Pero tenía que haberlo hecho antes ¿No? Porque quieras que no Estaba gastando una electricidad Eh, donde no debía ¿No? Estaba gastando electricidad En un momento en el que Por el día, ¿no? Estaba, tenía todas las luces encendidas Un año termina y otro comienza No sabemos lo que nos deparará el de la mañana Pero el cambio de los años De año nos da esperanza ¿Podemos reunirnos para acelerar el fin de año? Por supuesto Claro que sí Una fiesta para finalizar la serie ¿Ves? Y ya está Ahora esa Faltaría Eh, faltaría mantener este, ¿no? A otro lado Vale, listo Joder, qué feliz me ha hecho esto, tío Claro, ahora Esto no está consumiendo Claro, parece que no Pero ahorras más Claro, antes A ver, realmente no estaba yo consumiendo gran cosa Pero sí que esto Vale, esto obviamente hay que tenerlo siempre encendido Pero eso no, joder Entonces, claro Cuando sea menor se desciende Cuando no, no Y aquí podemos tener incluso más En la siguiente serie Si tenemos mucha electricidad Que intentaremos tener un montón de paneles Y baterías para almacenarla Eh, intentaremos tener todo mucho más iluminado De algún modo, ¿vale? Vamos a intentar hacer una serie también O sea, una base un poquito más bonita Quizá que sea, eh, cuadrada Probablemente en un llano, ¿vale? Una llanura cuadrada Y luego detrás Otra zona de Cuadrada de Crisis Nerviosa Y a pegar cosas, ¿no? Y a la me voy a cagar en la madre de Temanio, ¿eh? Mientras no queda, ya irá Vamos a hacerlo ¡Pum! ¡Hala! Toma por culo Ahora vuelves a hacer el suelo normal ¡Qué joder! Ahora voy a vacilar Me hace mucha gracia eso, tío Oye, ¿qué cosas puedo hacer si hago así? Sentarse en la casilla No puedo hacer nada O sea, no puedo ir aquí No puedo ir ahí Vamos a su habitación Que se duerme tranquilamente Y que se deje de mierdas Ya está bien Pues, eh, creo que hay poca historia, ¿no? Vamos a esperar a la... A la celebración de las once, yo creo Ya por finalizar Y la serie podemos darla por finalizada No sé qué os parece El juego me gusta A mí me gusta muchísimo, ¿vale? No sé a vosotros Yo creo que es un juego que ha tenido bastante sensación en el canal Eh, bastante gente está jugando Más de la que yo pensaba Cuando lo descubrí Y dije, bueno, esto no va a jugarlo ni Dios Y lo cierto es que si... Eh... Si no hubiera sido por muchos consejos que me he dado Sobre todo de la EGA Sé que no te gusta que... Bueno, no sé que te gusta o no que te nombre Pero es el que más consejo me ha dado en este juego Y si no fuera por ti muchas de las cosas Eh, no habría aprendido a hacerlas nunca Así que te lo agradezco un montón También aquí de manera medianamente pública Y... Y no sé, la verdad que tengo ganas de empezar una nueva serie No sé si la semana que viene será ya ¿Vale? Quiero... Me da todo encendido, tío Qué bonito, me cago en SOS Claro, así sí Eh... No sé si será la semana que viene ya Probablemente la gana en el desierto No sé qué os parece No sé cuánto de dificultad extra mete O algo así Pero bueno, yo creo que... Merece un poco la pena Oye, la celebración no es Es a las once, ¿no? Pero no son las once ya Una celebración, por favor Habitación pequeña Me da la mierda, tío La celebración está muy bien Te voy a hacer también habitaciones más grandes Pues no he contado con ello, la verdad ¿Pero hay celebración o no hay celebración? Vale, fin de año, venga Y os voy a celebrar todos Y terminamos la... Terminamos la serie así Así que nada, lo dicho Os voy a dar las gracias A todos los que hayan visto la serie de principal al final O a los que hayan visto los episodios Que habéis querido también Eh... Mira Con fujas artificiales y todo, ¿no? Eh... Yo agradezco mucho Eh... De hecho, si hago así No sé si he pillado la captura Si he pillado la captura La pongo de fondo Si no, pues no Eh... Vea, es aquí otra Y... Pum No, no me da tiempo Viarla, seguro, ¿no? Ha hecho algunas capturas A lo mejor alguna he pillado Con las estas encendidas Y si no, pues nada Eh... Lo dicho Os doy las gracias por haber visto La serie de principio al fin Muchas gracias por los comentarios Eh... Si no estáis suscrito Suscribíos al canal Ahí me ha ayudado muchísimo De verdad Dale un me gusta Que también me ha ayudado un montón Y nos vemos en el siguiente Chao, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!